Bueno, más o menos, porque no está al 100%, aquí adentro tenemos un plexo coroideo, este es el cuello del B y este es el abdomen, el tórax y el abdomen. Entonces, observen cómo aquí donde está la inserción del coro dominical, donde está la salida del intestino y el hígado. Dependiendo del tamaño de los paloceles o del defecto, pues se puede salir desde el intestino delgado, intestino grueso, se puede salir el hígado, si se sale el corazón, pues ya hablamos más de una pentalogía de Cantrell, doctores, y quiere decir que es un defecto muy grande. Mientras más grande sea el anillo herniario, doctores, mayor va a ser la cantidad de órganos que vamos a encontrar expuestos. Entonces, aquí en esta imagen tenemos la aplicación de Doppler-Color, ven la ecogenicidad de esto, esto es el hígado y vean la ecogenicidad del intestino, el intestino es más hiper-ecogénico. Y, pues, ¿qué va a suceder con la circunferencia abdominal? Pues que se va a quedar muy por debajo de lo normal por la falta de los órganos, ¿no? Entonces va a quedar pequeño, habría una restricción. Y hay que buscar otro tipo de malformaciones cardíacas, malformaciones óseas, malformaciones esqueléticas, de la línea media también de la cara, de efectos del tubo neural, ¿ok? Porque acuérdense que se asocia con cromos, onopatías, los homoacen. ¿Alguna duda con la imagen? ¿No? ¿Qué tipo de estudio es obstétrico abdominal o obstétrico endovaginal? Es un obstétrico endovaginal, estamos utilizando una sonda endocabitaria. Aquí tenemos otro falocere, doctores. Su incidencia, pues, es frecuente. Ya vieron uno por cada cuatro mil nacidos vivos. Es veinte veces más frecuentes en fetos que ya vienen muertos, ¿sí, doctores? Al tener otro tipo de malformaciones, la trisomía 18 y la trisomía 13 son patologías que muchas veces no llegan en términos, ¿no? Entonces es más fácil verlo cuando ya en autopsias. Este, se presenta con mayor frecuencia en mujeres de edad avanzada y afecta a los fetos que son de predominio varones, doctores, de tres veces a uno en relación con las hipersilis. Entonces, aquí tenemos otro falocere. Se le ve la masa por fin de fuera de la pared abdominal. Esa es la inserción del cordón múmica. Aquí está su corazón, aquí están sus pulmones. Vean esa ecogenicidad que es del intestino, es semejante a esta, ¿ya la vieron? Y esto, ¿qué sería entonces? El múmica. Pero siempre recuerden, doctores, que va a estar cubierto por una pequeña membrana del apneos, de peitoneo, y está sobre la salida del cordón múmica. Ya vieron el perfil del feto, tiene un huesito nasal muy cortito. Ajá, cuando se hubiera chato, ¿no? Sí, entonces hay que buscar otras malformaciones asociadas cuando encuentren onfa los seres. Las características ecográficas de doctores...